Hola, somos Mercé y Olivia y estás viendo Recetas Fáciles de mi familia. Deliciosas galletas de almendras, muy fáciles de hacer y sin necesidad de utilizar ningún molde. Las más ricas y saludables que puedas comer, sin colorantes ni conservantes. El ingrediente principal de esta receta son las almendras, enteras y en polvo. Además necesitamos harina de trigo, mantequilla, azúcar, sal, huevo, levadura, un poquito de vainilla y una cucharadita de leche. Estas galletas de almendra nos aportan beneficios para nuestra salud. Nosotras tenemos la suerte de poder tener almendras naturales recién cogidas. Así que después de sacarlas de su cáscara a golpes de mazo, las sumergimos unos segundos en agua hirviendo, para poder separarlas de su piel con mayor facilidad. Simplemente apretamos con delicadeza la piel de la almendra entre nuestros dedos y vemos como la almendra sale fácilmente de ella. Es una tarea curiosa y entretenida de realizar. Este paso nos lo saltaremos si compramos las almendras crudas y ya peladas, o convertidas ya en polvo de almendra. Una vez peladas, las extendemos sobre un paño y las dejamos secar bien. Así ya las tendremos listas para cualquier otra receta. En este caso vamos a triturarlas para convertirlas en harina de almendra o polvo de almendra. Antes de triturarlas, reservamos unas cuantas almendras para la decoración de una parte de nuestras galletas. Vertemos las almendras en el vaso triturador de nuestro robot de cocina Mambo y las convertimos en un fino polvo de almendra. Vamos a empezar a realizar la masa de nuestras galletas. Tenemos la mantequilla a temperatura ambiente con textura de pomada y con la ayuda de las varillas la mezclamos con el azúcar hasta obtener una masa homogénea. Esto nos va a llevar unos minutos, pero veréis como poco a poco la mezcla va tomando forma. Seguidamente añadimos la sal, el huevo y seguimos mezclando. Incorporamos a nuestra mezcla la vainilla, la harina de trigo tamizada, la levadura y las almendras en polvo. Mezclamos todo con ayuda de una espátula hasta obtener una textura fina y sin grumos. La masa obtenida la depositamos en un film y pasamos a envolverla dándole forma de cuadrado con un grosor de medio centímetro. Seguidamente la introducimos en la nevera durante 30 minutos. Mientras esperamos que la masa enfríe, vamos a preparar la mezcla con la que pintaremos nuestras galletas. Separamos la clara del huevo de la yema y le añadimos una cucharada de leche. Lo batimos todo hasta quedar bien mezclado. Ya han pasado 30 minutos y tenemos la masa bien fría y consistente, lo que nos va a permitir poder cortarla sin mayor dificultad. Vamos a realizar varios cortes en ella, para así obtener pequeños trozos de masa con los que poder trabajar. La medida de estos trozos será a gusto de cada uno, si queremos galletas más o menos grandes. Nosotras, en principio, vamos a realizar cortes para obtener unos trozos generosos de masa. Como hemos dicho en esta receta, no vamos a utilizar ningún molde. Para dar la forma a las galletas, simplemente nos ayudamos de la palma de la mano. Formamos pequeñas bolas. Como veis, la masa está blandita y se puede moldear con facilidad. Así que, con cuidado, la aplastamos dando forma a nuestras galletas. Las vamos a colocar en una bandeja de horno cubierta con papel de hornear, separándolas un poco unas de otras. Hemos hecho unas cuantas galletas de tamaño grande. Y ahora, con los trozos de masa que nos quedan, vamos a cortarlos más pequeños, para así también tener galletas de un tamaño más pequeñito. De esta manera, dispondremos de variedad de tamaños. Como veis, esta masa se trabaja sin ninguna dificultad. Ahora es el momento de decorar las galletitas. Nosotros haremos dos opciones. Unas cuantas galletas las decoraremos con la ayuda de la espátula, dibujando sobre ellas unas rayas cruzadas o cuadrados. También podéis ayudaros de un simple tenedor. Y la otra opción será simplemente ponerles encima una almendra entera, apretándola con cuidado, para que se introduzca un poco en la masa. Seguidamente, las pintaremos con la mezcla de la yema de huevo y la leche que hemos preparado anteriormente. De esta forma, cogerán un precioso color doradito al hornearse. Introducimos las galletas en el horno, que tenemos precalentado a 200 grados, con aire. Mirad qué delicia ver cómo crecen. Las vamos a dejar entre 12 y 14 minutos. Dependiendo del horno de cada casa y nuestro gusto por las galletas más crujientes o más blanditas. Una vez horneadas, ya podremos ponerlas sobre una rejilla de horno a enfriar. Han quedado crujientes por fuera y tiernas por dentro, deliciosas. Y ya las tenemos listas para comer. Con estas galletas de almendra siempre triunfarás. Al final de una comida o cena con familia o amigos, prueba a añadir a la bandeja de los cafés o tés un platito con estas galletas. Verás como todos cogen una. Para una mejor conservación, se mantendrán ricas y crujientes durante más tiempo si las ponemos en una caja metálica, ya que ésta las preservará de la humedad. Bien, el plato ya está listo para comer. Esperamos que os haya gustado. Si es así, dale a like. Si tienes cualquier duda o sugerencia, lo puedes dejar en comentarios. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Recuerda, es gratis. ¡Nos vemos pronto!